El avance actual es el 80%. En la primera o segunda semana del mes de agosto quedará lista la fachada del Tecnológico de Saltillo, que con una inversión de 25 millones de pesos es rehabilitada. La reconstrucción de la icónica fachada del Tecnológico de Saltillo, su escalinata, la esplanada, podrían terminar los próximos días. El director del instituto, Arnoldo Solís, informó que la obra no presenta ningún tipo de atraso y confía en que los días mencionados, acorde a la agenda del señor gobernador Rubén Moreira Valdés, queda inaugurada la primera etapa de la obra total en este centro de estudios. La reconstrucción que sufre el edificio tiene un costo total de los 100 millones de pesos, pero la más significativa y que estudiantes, directivos y la misma ciudadanía espera es sin duda la fachada, que por cierto, también estrenará iluminación. Con la imagen de Marco Gamis para RCEG informó, Enrique Hurtado.